No me roban la merienda. ¿De cuáles quieres? Esta. Esta. Mira. Se cayó. ¿Qué más quieres de para llevarle a tu papá también? A mí ponme una de coco, por favor. ¿De cuál? De coco. ¿Este? ¿Un cortadillo? Sí, ese cortadillo. Pon dos. Uno. Puro coco. En esto la ponería berrueta. El mejor pan que hay aquí en la patina. ¿Qué más? Dos cuernos. De estos cuernitos chiquitos. Ya está la chingada de cuernos, madre. ¿Por qué? De estos palos chiquitos grandes. De aquellos. Ay, no, madre. Uno. Dos. Dos. Esto es pan. Este es para nosotros. Esto es pan o cosas. ¿Qué más? ¿Qué es un melote? De estas semitas irán. ¿Cuáles? Estas de abajo. Que no tienen tanta azúcar. Ajá. Esto es de esta. Está recién sacadito. Sí. ¿Ya va a ser por aquí? ¿Qué falta? Dos. Dos cuernitos de los grandes para mis papás. Y el mandado se te cayó, vale. ¿Vale? Vamos para allá. Mira nomás. Se le cayó el BMW a este hombre. Gracias. Muchas gracias. Pollo, no se puede detener el carro. Ahí voy. Ya. Mira el señor. Ya anda el señor bien enredado. Ya con eso. A ver, deja, puede juntar el mandado. A ver. Ahí está el pan oiga. Cuéntala. Ya lo traigo, pero iba a llevar. Mira nomás. Mira nomás. ¿Qué pincitos juntas tu mandado? ¿Por qué traigo? Pues vale. No lo puedo comprar tanto porque está saliendo. Gracias, señor. Gracias, señor. La cuenta de un buen policía que es de guarro líquido. Rengo y que no corra mucho. Pero necesito sacar los boletos en viernes. Ah, sí. A ver, ¿cuánto voy a pagar, hijo? Oye, pero se para lo de mi papá. ¿Cuál es el pan? Todo lo del pan blanco es parte. Yo voy a que nomás se dice que mi papá está con mi mamá. A ver. Y aquí, ¿esto? Eso todo es para nosotros, sí. ¿Todo esto? Aquello lo es para mi papá. ¿Eso para tu papá? Sí. Ah, pues también es todo pedido, es cuatro. Ajá. ¿No son cuatro? Sí. Y esto para nosotros. ¿Cuánto vale ahorita? Ocho. Ocho. Ocho, y ya va a subir a nueve. Ya va a subir a nueve. Ya va a subir a nueve. Está pues calajo. Pero para el pollo no es nada. ¿Por qué le están subiendo tan? Quien sabe. Todo sube, mi amigazo. Todo sube y nada baja. Así es. Esto va a ser como los cohetes. Cuando suben, bajan pues las variedades. Pero aquí no. No baja nada. ¿Cuánto es? Ochenta y ocho. Ochenta y ocho. Aquí está la cartera. Aquí, aquí, aquí. En el cierre de afuera, apoya. Aquí, allí. Lo que pasa es que yo esto, porque ustedes existen, pero yo hago el acebo adentro. A ver si hay que coger. ¿Ocho, ocho? Espéreme. Mire, a verle aquí porque traigo un puro billete de rango. Qué cariño eres. Mira pues, no hace. No, no. Muchas gracias, oiga. Fue un placer que viniera a comprar pan aquí. Se agradece porque es un pan calentito. Y luego, esta, como quiera, como quiera, como quiera, como quiera, como quiera, esta vaca. Y luego. Gracias. ¿No es el chocolate? Sí. Ah, pues luego ven y no por chocolate. ¿Luego vienes por chocolate? Si luego comes el pan y no por chocolate. No, ya no, ¿verdad? Pues se va con su BMW pollo. Sí, claro. Vámonos, viejo. Gracias. Está muy bueno, pero ya se subió, pues. Vámonos. Vámonos. ¿Todos lo estamos a comer? Sí. Aquí estamos por la calle de la... Aquí estamos por la calle de la... Esta se llama Francisco Villa. ¿Ahí se llama? Francisco Villa. ¿No se venía allí? Órale. Esta era la casa del pollo antes, esa verde que se ve. Esta... Esta ve. Ey, cállate. Y tú no hables. Y esta calle, esta casa es la de la diamante de Rubí. La diamante de Rubí, para los que no la conocían, esta es de... Qué bonita casa tiene, pues. Dinero. Y es de esta zona que tiene. Aquí vivo yo en una cuadra, nomás. Para cuando quieran venir a visitarme, ¿no? Preguntan cuál es la casa de Rubí. Y yo en una cuadra de... Aquí estamos. En esta misma... Hay... Panadería Birrueta. Buen pan, ¿eh? Vale una feria por todas las... Pero bueno. Francisco Villa, Camilo Riaga. Francisco Villa, Camilo Riaga. Y Getruy Sánchez. Vámonos. Vámonos. Era, hello, no sé con qué hacer pan. En ella hay como para cuando queramos ser un doradizo. Así nomás vienen y te pegaran dos leños. Así hagan tu barbecue. Tu barbecue. Quieres ser mi sobrino, si quieren decirme... Quieres ser mi... Quieres ser mi... Quieres ser mi... Quieres ser mi... Hay mordas. ¿Eh? No, no quiere que... No, no, no lo saqué, no lo saqué. No, hombre. Al ratito vamos a ir a enseñar las hamburguesas que tú vendes, ¿eh? Sí. Para completar este video. Al ratito vamos a ir a... ¿Qué se saca ahora? Sí. Es que me saca como una chingona. ¿Te llaman las hamburguesas? ¿Sabes de qué? ¿Al qué? ¿Al carbón? ¿Al carbón? ¿Al carbón? Al ratito. ¿Al ratito? Órale. Como que quieren que le den hamburguesa. Vamos a llevarnos y unas papas a la francesa. ¿Cómo las haces? Sí. ¿Papas a la francesa? Ah, bueno. Papas a la francesa. Todo va incluido por un precio. Vámonos. ¡Vamos! Nos vemos. ¡Ay, pollo! Yo me transporto yo de la tienda para... Vengo reconectando desde allá de la horredad hasta el pan. Y después del pan, llego aquí, le paso a la francesa y me llevo a una parte y ya me llevo le vamos a la casa. Eres muy hogareño, ¿verdad? Vamos a ver con cuánto llego a la casa. Para llegar bien rojo. Y aquí las bandillas se dan hasta en el piso, hasta en el terreno. En el cemento. A ver. El que no la quiera creer. Verga. Ay, perdón. Mira. A ver. El que no la quiera creer, aquí está, mira. Hasta en el cemento se dan las sandías. A ver, pues, no sé. Esma, la voy a cortar una vez. Vamos a ver cómo sale. Ya pues, pollo. Ya no me regañas tu papá. Uy, te va a regañar mi papá. ¿Para qué ola, Tamacua? Para que vean que las sandías se dan hasta que vienen puro cemento y aquí se dan las sandías en cemento. ¿Qué es una idea? ¿Cómo ven? Mira, pollo. Para que no la quiera creer, ya. Ya está en plaga, pero, güey. Ya no quedó ni una más. ¿Cuántas has cortado de aquí, pollo? Cinco. Cinco sandías hemos cortado, ¿eh? Y las que no me gustan, las cortes, las tiro. A ver. Esta no me gustan, la tal chiquitilla que las tiro. ¿Cómo es? Bueno, ya llegamos a hacer escalas. La única tierra que trae es la que está arrastrando el arroyo. De nada más que se viene de abajo. De clavadas. Pero, mira, esta sandía, miren. ¿Vimos que digan que esto no se amento? ¿Sí? Loña, que parece que tiene aquí, es un pedacito que tiene aquí de tierra para un cajetito, para el palito ese. Bájala aquí, la sandía que está en el palito. Puro cemento. En el palito que agarraza y paga la guía. Esta, ¿ya no quiere que la suban? Bájala aquí para un pedacito. La bajamos. La guía de sandía que la va a tomar. Esta. Está bien arriba la otra. La guía está muy arriba. Mira, lleva muchas sandías. ¿Dónde? Míralas. ¿Bolitas? Mira, las bolitas, pollo. Mejor déjalas ahí, esas. Déjala, porque si las armas, mira. No, pero es que la va a estar agachando. ¿Sí? Sí, mejor la ponemos acá. Y las sandías, eh, manera de... Mira, las sandías que vamos a comer ahorita. Arráncala con mis dos manos. Hasta aquí. Vamos a echar para acá, porque... Si Dios quiere, en 15 días tenemos otra sandía. Así como en el trato que le estás dando. Ok. Cosa increíble, pero es cierto, hemos cortado. ¿Vieron de otras sandías? ¿Vieron de aquí? Aquí la tenía tapadita con esta estira, porque la quieren como robar. Sí. Aquí la tenía tapadita. Y aquí me chiquí la otra también. Cinco sandías nos hemos comido de esta planta. De puro cemento. ¿Ya vieron? Ok, ya despídete, amigas. Voy a chiquiela roja. Vamos a decir, ¿cómo sale la roja? ¿Ya le corto? Córtale ya, pues. ¡Corte!